«Haré tales cosas, todavía no sé cuáles, que serán el terror de la Tierra», William Shakespeare, el rey Liar. Las montañas del Tíbet, la Francia ocupada y un Berlín devastado por las bombas, son algunos de los escenarios de este sorprendente thriller del escritor Peter Joseph, que nos acercará al horror oculto de la Segunda Guerra Mundial y a la imposibilidad de actuar éticamente para quienes estuvieron inmersos en ella. Gracias por ver el video.